En Chihuahua, aunque sea tabú y además un delito, hay mujeres que abortan. Y dadas estas circunstancias, se desconoce el alcance real de las interrupciones del embarazo que tienen lugar en la entidad, así como las condiciones en que esto sucede. Médicos estiman que cantidad de abortos reportados como naturales en los hospitales pudieran ser provocados. Y en este sentido, la Secretaría de Salud en el estado de Chihuahua menciona que en el año se han reportado 1.198 abortos en los hospitales del estado, de los cuales la mitad ha sido en Ciudad Juárez. En realidad fue que se enteró mi mamá y ella fue la que me llevó. Fue con una señora, me inyectaron algo y ya después arrojé otro lado. Pues yo tenía una relación, un noviazgo, pero quien estuvo de acuerdo en que continuara con el embarazo fue mi mamá. Me enclaustraron, o sea, me alejaron de todo y pues no me dejaron salir a ningún lado. En el momento exacto en el que estuvieron que estaba embarazada, que me confrontaron y que me dijeron que me fuese embarazada y que les dije yo que sí, me llevaron a delicias así en ese instante. O sea, ni chance tuve, ni me dijeron, vas a abortar, nada. Pues de hecho yo pensé que me iban a ir a llevar a un convento encerrado así por la vergüenza que les había ocasionado en la familia. Pero nunca me imaginé hacia dónde iban. Ya cuando llegamos todavía, cuando llegamos ahí con la señora esa, yo no sabía bien. Yo nada más estaba asustada porque sabía que mi mamá estaba molesta y yo pensé que me iban a recluir. Literal así en un convento, yo ya me veía ahí encerrada como en las películas de antes. Y llegué a pensar cuando supe que estaba embarazada, yo sí llegué a pensar que no quería al bebé. Pero también nunca pensé en que voy a abortar o no. Pero sí llegué a pensar ojalá y se me venga el bebé y no se logre el embarazo. Pero más que nada por el miedo a con mi mamá, no porque el novio, mi pareja que tenía, él desde un inicio me dijo que se iba a casar conmigo y todo eso. Pero yo sabía lo dura que era mi mamá y que vive mi abuela. Que en ese entonces también dependíamos mucho de la convivencia, de lo que pudiera pensar o decir mi abuela también. Actualmente Mayra tiene 42 años de edad, suena simple. Pero durante los últimos 27 años, esta mujer, juarense de nacimiento, ha tenido que aprender a vivir con su situación. Una lucha que ha vivido en lágrimas, dolor, arrepentimiento y culpa. Mi abuela también, no, me inyectaron la solución que no sé qué fue, solo sé que eso provocó que muriera el bebé y después yo lo arrojé. Es lo que también siempre me he preguntado porque pues yo le calculo que tenía entre tres y cuatro meses. El bebé, por lo que yo llegué a ver, ya estaba formado, pero también no me acuerdo mucho de esa parte. Yo recuerdo que ya se veía el bebé, no te puedo decir si era niño o niña, si estaba bien completo, pero sí recuerdo que le di la cabecita. Lo que ocurrió con ella es un delito. Lo prevé el artículo 143 del Código Penal para el Estado de Chihuahua, sobre el que el maestro en Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y funcionario judicial, Carlos Alberto Martínez Beltrán, explica. Ahora hay que ser enfáticos, se sanciona a dos tipos de personas, a dos conductas, a la madre que se hace abortar y a la persona que provoca el aborto, y son tipos penales diferentes. El que esté tipificado como delito no implica que en automático se va a sancionar finalmente a la mujer que aborte. Sin embargo, el que penalmente esté tipificado no implica que deba sancionarse a la mujer por el solo hecho de abortar. ¿Por qué? Pues porque esto obedece a políticas criminales. Porque incluso hay estudiantes mencionan la ley de responsabilidad penal por aquello de que el producto de la gestación sea motivo de una violación y establece una temporalidad de 90 días. Si el aborto se provoca dentro de este tiempo, pues no habrá sanción para quien lo provoque o bien para la mujer que se lo practique. Eso es lo que se establece en el artículo 146 del Código Penal del Estado de Chihuahua. Aquí ellos dicen que acude al hospital de la mujer, donde se encontró una persona de sexo femenino en el interior de dicho hospital, de urgencias, se encuentran al imputado y fue ingresada a Dechare por el motivo de la amenaza de aborto. Y de ahí ya, aquí es, esto es bien importante porque es cuando el policía ministerial le reportan, en este caso del hospital de la mujer, esta situación, se acude y ya es cuando se dan cuenta. Este es bien los dos asuntos que tengo que en su momento yo los lleve. Esta es la pastilla que se pone, la misoprostol, que se pone en el área vaginal, porque esto es lo que hace, se dilatan los músculos de la vagina y de esa manera cuando se abre es que se provoca que se venga el producto. Entonces, pues ya los médicos, por la experticia, los médicos del mismo hospital de la mujer dicen que se percataron de la presencia de este tablet en el área vaginal de la paciente. Entonces, obviamente que es ya cuando el médico se advierte que no es un aborto espontáneo, es un aborto provocado y es cuando lo reportan a la fiscalía y es cuando se genera este parte informativo. Si las detienen en flagrancia, las dejan salir y no las judicializan porque como no merita prisión preventiva, o sea, no es uno de los delitos que lleva aparejada la prisión preventiva, entonces las dejan en libertad bajo reservas. Cuando, por el proceso que tenemos en el interior de aquí de la fiscalía, hay un departamento de detenidos que es donde si las detienen en flagrancia llegan, si las ponen en libertad a las 48 horas, la carpeta llega aquí a homicidios y les dan el trámite correspondiente. Por otro lado, la interrupción voluntaria del embarazo se permite en el Estado en casos de violación, para lo que existe todo un procedimiento para atender a una víctima. En este sentido, en salud tenemos una norma oficial mexicana que es la 046, que habla sobre los criterios de prevención y atención a la violencia familiar y contra la mujer. En esta norma oficial mexicana se hicieron algunas modificaciones en marzo del 2016, en las cuales el aborto médico productor de una violación se modifica y se llama ahora interrupción voluntaria del embarazo. ¿Por qué se llama interrupción voluntaria del embarazo? Porque ahora, en base a las leyes más actuales en la República Mexicana, en Latinoamérica, se empata con los derechos humanos, los derechos de las mujeres. De tal manera, es de que la mujer, para la parte de la no revictimización, con que llega a salud y nos indique o nos mencione que es víctima de una violación o que ha sido víctima de una violación y que su embarazo es producto de la misma, nosotros le ofrecemos varios servicios en la orientación y consejería. Dentro de esta orientación y consejería se le dan múltiples opciones, como poder dar una adopción, como becas, como programas, como instituciones o asociaciones gubernamentales y de la sociedad civil, con los cuales le pueden brindar apoyos. Y dentro de estos servicios y dentro de esta orientación se encuentra lo que es la interrupción voluntaria del embarazo. La mujer elige qué es lo que quiere, porque nosotros en salud y mi justicia podemos decidir por ella. Se debe respetar la autonomía e independencia en la toma de sus decisiones. Entonces, en este sentido, a salud le corresponde ofrecer los servicios y estar preparado al 100% para cuando una mujer así lo decida en el caso de una interrupción voluntaria del embarazo. Cuando una mujer decide esta opción, brindamos la orientación y consejería, hay todo un procedimiento médico también que atender, como en cualquier operación. Y al mismo tiempo, nosotros estamos obligados a notificar al Ministerio Público. Puede darse el caso en que la mujer no haya acudido aún a poner una denuncia, pero nosotros en salud, en cuanto nos percatamos de cualquier tipo de delito en nuestros servicios o en nuestra institución, estamos obligados a notificarlo al Ministerio Público sobre un probable hecho, sin cuestionar el dicho de la persona. En este sentido, la Secretaría de Salud lo que hace es notificar por medio de un formato que se llama Aviso al Ministerio Público de Apéndice Informativo Número 2, en el cual se le informa al Ministerio Público que hay una mujer que tiene un embarazo producto de una violación, a decir de ella, a referencia de ella misma. Con esto, la Fiscalía o el Ministerio Público tiene que realizar sus indagatorias, pero para esto nosotros ya ofrecimos la orientación consejería, apegados al dicho de la usuaria. Y se llama voluntaria porque ella realiza por escrito una carta en donde nos informa que su embarazo es producto de una violación. Y con eso nosotros, apegados a derecho, a los derechos de las mujeres, a los derechos de las víctimas, pues no cuestionamos, simplemente no es nuestro papel juzgar o valorar si es verdad o es mentira. Simplemente ofrece los servicios. ¿A quién le correspondería hacer una investigación? Pues a la Fiscalía y al Ministerio Público en este sentido. Sin embargo, el que exista esta posibilidad no es garantía para la mujer que desea abortar al producto de una agresión sexual. Resulta embarazada a ella la última vez que la viola, es en el mes de diciembre, me parece que del 2015 llega a la FEM en enero, pero ya se embarazó. Entonces se hace toda la gestión y la problemática que hubo ahí, que en ese caso no se pudo hacer aquí, por los tiempos que marca el legislador local, dijo no, a mí, si no lo haces dentro de esta temporalidad, el problema es que se le tiene que hacer un estudio, una sonografía, si es una sonografía, para determinar la temporalidad del producto. Y ahí el problema es que cuando le emiten esa opinión técnica con su radiograma, el problema es que hay un más o menos de una semana. Entonces decía el médico, yo no me voy a aventurar a autorizar el aborto, porque como puede ser más lo que le falta, puede ser menos y entonces... Que sea de más de esas semanas, ¿no? Total, se la llevan a México a través de una ONG y en la Ciudad de México la temporalidad es más amplia y se la practicaron. Las condiciones que llevan a una mujer a considerar la interrupción del embarazo no siempre son las mismas, como nos muestra el testimonio de Ninfa, quien a sus 33 años se enfrentaba a vivir un nuevo estigma luego de ser madre soltera. Imagínate que, o sea, yo pensé en todo el mundo, no me refiero a cantarle a todo el mundo, pero sí lo que más triste fue para mí es que personas que no tenían ni la confianza, ni los años de conocerlas me apoyaran y nunca pensar en mis hermanas o en mi familia, porque pues sé que iba a ser juzgada. Si ya había sido juzgada por ser madre soltera, entonces iba a ser así como ahora porque abortaste, porque mataste a usted, imagínate, era así como para mí esto del ser juzgada, ¿no? Resulta que yo me voy a una fiesta y pues yo no tuve la precaución de que él se protegiera. Yo estaba en una fiesta y entonces él fue por mí porque yo en esta fiesta quería divertirme, me echó unas copas y pues hacía gusto, ¿no? Entonces yo no estaba en condiciones de decir, a ver, te estás protegiendo. Entonces yo cuando estaba con mi pareja, yo no te digo usaba el condón porque pues sí era mi novio, pero no es mi esposo. Resulta que él se le hizo muy fácil y pues aprovechó de la situación, aprovechó de que yo no estaba en mis cinco sentidos o seis o lo que sea, yo no estaba consciente completamente, entonces pues obviamente llegamos en la noche a la casa y él empezó a besarme, pues es mi pareja, obviamente que yo estaba dispuesta a tener relaciones con él y él no tomó esta precaución, entonces yo no supe qué pasó. Pasan los días, llega el mes que me tiene que venir mi ciclo y resulta que no llega. Empiezo a hacer cuentas y empiezo a sacar fechas y me acuerdo de esa noche. Pues con todo este conocimiento que yo tengo y que yo sé que no estoy haciendo nada malo, entonces voy a hablar con él y le digo qué es lo que está pasando, lo que sucedió y él así miró con una sonrisa de oreja a oreja, entonces le dije no, o sea no, es para ponerlos felices, o sea, entonces él se puso en total defensivo, o sea la defensiva, me dijo que no iba a aceptar que un hijo de él no viniera al mundo y cosas de este tipo, le dije pero cuando me lo consultaste, ahorita estoy en una relación estable, todo lo que yo me prometí en ese momento que cometí el aborto lo he cumplido, que dije más que nada perdonarme y decir esto lo estoy haciendo para mí y por mí y por lo que está sucediendo en este momento y entonces ahorita se tomaría esas mismas características, o sea ahorita estoy en una relación estable y ya estamos en plan de casarnos, entonces es completamente diferente a como tenía 33 años, entonces ahorita yo creo que tendría que valorar otra vez nuevamente el momento, el momento presente de lo que me está sucediendo y te digo, si yo estuviera como en la misma situación, de estar sola, de no sentirme a él. No tener proyectos importantes. Exacto, de tener, porque los proyectos no nada más son tener hijos, o sea está muy fácil te digo para ciertas personas que realmente deciden no tenerlos y lo hacen, o sea controlan su vida tal cual y lo planean, pues qué padre que les funciona, pero yo soy una persona diferente y yo pienso diferente y entonces si en este momento el contexto de la situación me llevaría a tomar la decisión, sí lo haría, pero tendría que ver el contexto. Igual también si en este contexto que vivo ahorita, pues no, obviamente no lo haría. Es decir, imagínate que yo hasta, hasta pensé en, digo yo tenía muy poco tiempo porque tengo, conozco mi cuerpo y entonces me di cuenta inmediatamente y pude no ponerme en tanto riesgo, entonces pudiera haberme tomado un medicamento y hubiera un té, algo, y hubiera estado todo más fácil, bueno, más fácil entre comillas, pero no hubiera tenido que exponerme a un viaje, a irme a una ciudad donde no sé qué tal que me hubiera pasado algo y entonces pues volteárame alrededor y no hay nadie, ¿cómo, a dónde corro? Entonces aquí en la ciudad hubiera podido tener esta confianza de las amistades de las personas cercanas a cercanas, que realmente saben la persona que soy, el ser humano que soy y pudieran haber estado conmigo, así como estuvieron, digo, en llamadas, en mensajes, que hubieran podido apapacharme, ¿no? Darme un abrazo, darme la mano, decirme aquí estamos, yo estoy sola. Eso es lo que, lo más difícil que viví de haber estado, tenido, o sea, tener que haberme ido de la ciudad. Ninfa pensó en ir a la capital del país, pues deseaba realizar el aborto de la manera más segura posible, pues ya tenía que pensar en su hijo e ir a la vecina ciudad de El Paso no era opción, pues no contaba con visa en ese momento. En El Paso desapareció la mayoría de las clínicas de aborto, pero aún hay algunas que siguen ofreciendo el servicio sin importar si se es ciudadano o no. Ok, miren, nosotros hacemos la pastilla, la pastilla abortiva, la pastilla va de 2 a 9 semanas, es 490. También hacemos el grado, el grado es de 10 semanas hasta las 15 semanas, y si tiene 10 semanas sería 530. Ok. Y si tiene 11 a 12 semanas sería 630. Ok. 13 a 14 sería 800. Ajá. Y de 14 a 15 serían los 250, depende de las semanas que tenga. Aquí le haríamos un caso amigo, casi que en cuántas semanas tiene y está seguro. Ah, ok. ¿Y no se hace internamiento ese mismo día? Este, aquí con nosotros viene el mismo día, paga todo, hacemos papelería, laboratorio, consejería, ultrasonido, y tomogramas. Ok. Y luego usted tiene que esperar 24 horas para poderle dar la pastilla, porque por el estado tenemos que esperar 24 horas. Ok. Este, y una última cosa señorita, ¿no importa si no soy ciudadana de allá? No, no importa, nada más con que traiga una identificación. Ok. Y esto es todo. Este medio tuvo conocimiento, a través del varón de la pareja, de una joven que utilizó el medicamento de patente Citotec, se hospedó en un hotel donde se dosificó y se deshizo del producto. En este sentido, el médico especialista Hugo Steines Orozco, quien ha dedicado gran parte de su carrera al estudio del embarazo en la adolescencia, apunta que a los hospitales llega cantidad de abortos provocados disfrazados de espontáneos. No se sabe la cifra exacta, pero se calcula que de cada mujer que llega con lesiones por un aborto inducido de manera ilegal, hay siete que no tuvieron consecuencias y que se abortaron sin ninguna consecuencia. Entonces no se sabe exactamente. ¿Una tuvo que ir al hospital? ¿Por cada mujer que tuvo que ir al hospital? Hay siete que... ¿Y siete que no? ¿Sin problemas? Sin problemas. Cuando menos sin problemas, lo suficiente como para que fueran a un hospital, porque a lo mejor sí tuvieron algún problema, pero lo manejaron con antibióticos en su casa, bla, 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 bla. ¿Pero son estimaciones como del área? Son estimaciones, no hay nada concreto. ¿Por qué? Allí en México sí se tienen cifras porque antes de que fuera legalizado había un número X de abortos, de complicaciones de un intento de aborto y ahora que están legalizados, esas complicaciones disminuyeron importantemente. Llegaban para que se les practicara un legrado, pero el legrado se practica a dos tipos de mujeres, al aborto espontáneo y el otro es el aborto inducido. Y es muy difícil, si no hay una lesión clara en el cuello de la matriz, si no hay una lesión clara es casi indistinguible un aborto espontáneo de un aborto producido. En estas afirmaciones coincidió el ginecólogo particular y exfuncionario del Hospital de la Mujer, quien señaló que los métodos son muchos y uno de los que se ha popularizado es el uso del misoprostol. Muchas que se da cuenta y muchas que pasan desapercibidas para uno porque no es tan sencillo saber qué se lo provocó. Hay medicamentos que se los toma, una prostaglandina, se toma otra y otra y otra y otra y otra hasta que empieza a sangrar y pues nunca se va a dar cuenta uno. Y hay otros que se las ponen en la vagina y eso se da cuenta aunque mete el dedo y sacan la de esta. Yo creo que la ley ahí sí debería restringir ese medicamento con receta médica como un antibiótico en la actualidad o yo lo vería hasta más riesgoso que un antibiótico porque el que se ponga una pastilla de citotec o se la tome se supone que debe ser por prescripción médica y bajo cuidado del médico. Desde el momento que la venden sin prescripción y sin receta es porque ella lo va a utilizar ella sola, no bajo la supervisión de un médico. Entonces, la dosis no sabe para cuánto es porque cada caso es diferente. Yo puedo usar eso para provocar un aborto en un embarazo anembriónico, por ejemplo. La interno en la noche, le pongo dos pastillas y le doy viadoran dos pastillas a las cuatro de la mañana. A las diez de la mañana cuando yo llegue el cuello va a estar bien flojito y lo hago un legrado. Nada agresivo y se acabó. Eso es bajo prescripción médica. Pero eso mismo que yo hice y que ella va a hacer en su casa, va a producirle un sangrado, va a sangrar, va a arrojar restos, quién sabe hasta dónde alcance a llegar, la atención médica cómo va a llegar, que descubra las pastillas. O sea, todas esas cuestiones legales y médicas son altas por el uso inadecuado de la dosis y del propio medicamento. Los doctores coinciden en que encontrar el consumo de medicinas con fines abortivos es una tarea titánica. Tan es así que ante la fiscalía se han reportado entre 2017 y 2018 solamente dos casos de aborto provocado. Cuando yo tenía alrededor de 24, 25 años, ya había terminado mi carrera, estaba trabajando y conocí a un muchacho en mi trabajo y estuvimos saliendo, tuvimos relaciones y al mes más o menos me doy cuenta que mi periodo no llegaba, no llegaba mi regla, entonces se lo comenté a él. Y cuando yo le dije eso, le dije, ¿sabes qué? Tal vez estoy embarazada, me dice. No puso cara de satisfacción ni nada, entonces yo ahí me doy cuenta que había un problema, ¿no? Que él no estaba contento. Entonces yo estaba asustada porque pues vengo de una familia bien tradicionalista, con papás que siempre nos hablaron de que tienes que llegar de blanco al altar y toda esa cosa. Entonces, pues sí, yo entré en pánico, ¿no? Y se lo dije a él. Y él me dijo, pues, pues si quieres nos casamos, pero lo dijo así como, ajá, como, no tan convencido, como decepcionado y como, como si fuera una obligación más que por amor, ¿no? Entonces él dijo, bueno, pues si quieres hacemos, pues si quieres vamos a un lugar, yo sé dónde, era un hospital y él conocía a un médico, que, un ginecólogo creo, así, pues un ginecólogo. Me dijo, si quieres vamos con él y él te hace un legrado. Y este, y me llevó y, y pues, y pues me hizo un legrado, entré a consulta, normal, me hizo estudios y ya me hizo el legrado. Y ese mismo día salí, fuimos en la mañana y salí ya por la tarde. Es lo único que, de lo que te puedo decir, sí me arrepiento porque siempre estoy pensando, uy, ahorita ya tendría tantos años y así, ¿no? Yo tenía seis semanas de gestación. Este año, la futura ministra de Interior del Gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció que hay planes para promover la despenalización del aborto en todo México. Ante esta situación, el Congreso de Chihuahua se apresuró a lanzar un posicionamiento al respecto, frente al cual se ubicó la diputada Nadia Siqueiros. Tu servidora es 100% prohibida y yo creo que sí tenemos que mantenernos así como estamos porque ya el día que no tenemos la obligación de legislar, nada más porque una persona dice. En este caso, pues, ya lo tenemos legislado aquí en el Estado y no le veo el caso de tomarlo que así nos hemos mantenido bien, ¿no? Yo no me veo autorizándole a los jóvenes que no, muchas veces necesitan todavía mucha orientación de tomar una decisión correcta, no me veo autorizándoles, dejándolos legalmente que estén abortando distra y siniestra, nada más porque no se cuidaron de una forma adecuada, ¿no? Ahorita en 18 de los 32 estados contemplan ya esta protección jurídica del feto y el derecho o el derecho a la vida desde la concepción y este es uno de estos 18 estados y yo creo que en el Estado de Chihuahua es conveniente conservarnos así. El punto de acuerdo fue aprobado por unanimidad en el Congreso y se lanzó el exhorto a López Obrador en una postura clara de los legisladores chihuahuenses. Quizá desde una perspectiva externa resulte sencillo opinar desde la propia ideología, moral, cultura, ética o religión, pero durante la elaboración de las entrevistas para la realización de este reportaje nos dimos cuenta de una realidad coincidente. Se trata de una decisión muy particular de cada persona y del momento exacto de su vida. Para NET Información Total Multimedia informó Valeria Goche con imágenes de Carlos Soria.